¿Te plantearías irte a vivir a un pueblo? Hola, ¿qué tal amigos? Hoy estamos aquí para grabar un nuevo vídeo y como habéis podido ver en el título es que me he mudado a un pueblo. Llevo por lo menos viviendo aquí entre 3 y 5 meses, más o menos, no sé decir con certeza, puede que antes sean 3, pero bueno. Y os estaréis preguntando, ¿por qué me he venido a un pueblo? Pues principalmente por la tranquilidad. En el sitio donde estábamos viviendo antes, la verdad que ya no estábamos muy cómodas, había bastante bulla, habían cositas así que ya no nos estaban agradando y la verdad que mi esposa más que yo puso más empeño en buscar un lugar donde irnos. La verdad que surgió como una idea, pero no teníamos nada fijo, nada confirmado. El mismo día que contactamos con la persona que nos alquila, la verdad que no pudimos venir a verlo, es una persona que trabaja bastante, entonces no nos pudo dar cita como que hasta el día siguiente. El viaje que tomamos desde allá hasta aquí, la que se nos hizo en un primer momento un poco largo. Es que teníamos tantas ganas de salir de ese sitio que la verdad que no nos importaba. Y es más, como os he dicho, lo que buscábamos principalmente era tranquilidad, porque estábamos bastante cansadas del ruido. Cuando llegamos aquí a la casa nos quedamos encantadas, porque nos gustó muchísimo. La persona que nos alquila es bastante agradable, nos permitía tener a los perros, que eso era una cosa fundamental que andábamos buscando. Llegamos a un acuerdo con él bastante rápido, prácticamente a los cuatro días estábamos firmando en el notario el contrato de alquiler y la verdad es que fue todo bastante rápido. Pero sinceramente es que no nos importó, de hecho yo le suelo dar un poco más de vuelta a las cosas. En plan, me cuesta más tirarme al vacío. Quedé encantada. O sea, íbamos en el coche de vuelta a casa diciendo, es que sí, es que nos la queremos quedar, ojalá que nos diga que sí. La verdad que es que justo en este momento, una compañera de trabajo que estaba viviendo con nosotras, yo me iba pensando, y a lo mejor suena un poco egoísta, pero es que estaba en plan de no me importa, no me importa si no le gusta, no me importa si nos quiere ir a un pueblo, no me importa, no me importa, no me importa. Yo quería irme a esa casa. Por suerte ya también quedó encantada, así que aquí estamos viviendo las tres en amor y compañía, y mis tres hijos. La mudanza fue un caos, porque encima soy una persona, no soy una persona que sea organizada. No es que, a ver, es verdad que es que se nos iba a acabar el contrato de la otra casa, entonces teníamos como de dos a tres semanas para buscar un sitio donde irnos, y por el mismo hecho de que sabía que nos íbamos a ir, pues uno se va organizando, pues no, yo eso no lo hice. Prácticamente se tuvo que recoger todas las cosas que nos pertenecían a nosotras, en dos o tres días, dos o tres días que por suerte estuve de vacaciones y pude aprovechar en hacerlo, porque si no, no habría habido mudanza. Una de las cosas que también más nos costó fue el pensar cómo nos íbamos a traer todo desde Guadalajara hasta aquí. Por suerte, mi compañera encontró un sitio barato donde alquilaban furgonetas, y la verdad que es que eso nos salvó, porque es que de cinco o seis viajes no nos hubiésemos librado. De hecho, con la furgoneta creo que solo antes tuvimos que hacer tres para traer tanto sus cosas como las nuestras. Eso no tengo ningún vídeo, porque como os lo digo, el tema de la furgoneta la alquilamos durante unas cuantas horas, entonces teníamos el tiempo contado y la verdad que no me molesté en grabarlo, sinceramente. Y bueno, cuando por fin estuvimos aquí en la casa, también tengo que ser sincera, tardamos como... de hecho aún tengo cosas sin colocar, tengo cajas por ahí, porque soy un poquito bastante desastre. Dedicamos a armar lo principal, que podría ser la cocina, nuestra habitación y el cuarto de baño. De hecho, este cuarto donde estoy grabando ahora mismo estaba hecho un completo desastre, o sea, teníamos un montón de cosas amontonadas. Bueno, sinceramente yo estoy encantada, la verdad que hemos encontrado la tranquilidad que tanto andábamos buscando. Es un pueblo pequeño, o sea, prácticamente no te cruzas con nadie en la calle. Las pocas personas que te encuentras, la verdad es que son súper amables. Puedo salir tranquilamente con los perros, la verdad que cuando estaba allí no me generaba ansiedad, pero sí que tenía una especie de conflito interno, fundamentalmente por Sakura, porque está como una cabra. A veces me costaba controlarla. De hecho, mi estado de ánimo era... la verdad es que ni me molestaba en pretender irme a dar una vuelta larga, o sea, lo que es llamarla a dar algo más que lo que sea salir a que haga sus necesidades. Aquí estoy encantada, puedo salir tranquilamente, les puedo soltar, ellos pueden correr, cosa que no necesitan. Como ya os he dicho, es un pueblo muy pequeño, apenas tiene un cajero y tiene un bar, que justo cae en frente de mi casa. Y una de las cosas más curiosas que me llaman la atención es que tenemos nuestra propia pareja de cigüeñas. Si he llegado hasta aquí, simplemente comentaros que no pude estar subiendo vídeos, no sé qué le pasaba a mi teléfono, que no me dejaba grabar. Por otro lado, emocionalmente no he estado muy bien, pero ya voy mejorando, así que os iré subiendo vídeos. Gracias por el vídeo, dale like si te ha gustado, a ti no te cuesta nada y la verdad que a mí me ayudas mucho. ¡Chao!